Andale, andale Si le saco la réplica, ¿por qué me sigue pegando, güey? Hola, mi nombre es Galán y esto es Infamous Erso Hoy es un día muy especial Tengo la suerte de estar estrenando una réplica Que hace mucho tiempo tenía ganas de probar Se trata de la RK74E de G&G Si han estado atentos al canal, como deberían Sabrán que hace algunas semanas Estuve haciendo un unbox de este modelo Para más detalles Les dejo el enlace de ese video En la parte superior derecha Allá, mira, 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 me la he bajado Me la he bajado Me encuentro en medio de un deathmatch Junto a mi equipo Hemos logrado limpiar el galpón principal Y nos disponemos a reducir el terreno para los rivales Presionándolos desde su espalda Antes de continuar Te recuerdo suscribirte al canal Y activar la campana de las notificaciones Para estar atento a todo el nuevo contenido Ahí hay otro La réplica que estoy usando Tiene una gran distancia efectiva Aunque la dispersión de los balines Se vuelve un poco molesta sobre los 45 Abrámonos por ahí Ábrete la camioneta roja Habiendo eliminado a quienes parecían ser El último contingente de la retaguardia rival Nos disponemos a presionar a los rivales Hacia la izquierda del campo Al parecer Al interior de la pequeña construcción del frente Se encuentra un grupo de rivales Haciendo caso a los consejos de mi equipo jurídico Me alejaré rápidamente sin contestar nada Nos encontramos con el último vestigio de rivales Quienes se encuentran rodeados Desde todas las direcciones Supongo que no será difícil eliminar Está ahí adentro Ándale, ándale Por suerte En esta ocasión Solo se rompió el protector de la cámara Si le saco la réplica ¿Por qué me sigue pegando? Como ya les había contado Hace algunas semanas Tuve la oportunidad De hacer un unboxing A la RK74E Y hoy es el turno de probarla Y conocerla un poco más a fondo Además de ser réplicas muy robustas Y con componentes de primera gama La línea RK74 de G&G Destaca por su estética y funcionalidad Basada en la tradicional plataforma AK74 La RK incorpora elementos propios De los fusiles modernos occidentales Esto queda de manifiesto En elementos como su culata tipo M4 El Riet superior completo Y el guardamanos Timon Como ya les comenté hace un rato Pueden revisar el enlace Que les dejo nuevamente Arriba a la derecha Si quieren conocer más detalles De la RK74E Para ser honesto con ustedes Hay tres elementos funcionales Que han llamado mucho mi atención En esta versión Uno Es el Charging Handle ambidiestro Otro Es la pequeña modificación Al Mac Release Que permite utilizarlo fácilmente Con cualquiera de las dos manos Y tercero Es el selector de tiro extendido Que permite modificar el disparo Sin retirar la mano de la empuñadura La réplica que estoy probando Crona alrededor de los 295 FPS Pero dependiendo de la región geográfica En la que se encuentren Podrán encontrarla ajustada a otros límites A pesar de tener más de 80 centímetros de largo No ha sido problema Utilizar esta réplica En espacios más reducidos En la parte de la izquierda En la parte de la izquierda ¡Ahí ya lo saqué! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Está rápido! ¿Sí? ¡Sí! ¿Metamos esta que es falsa? ¿Es tuya? ¿La pótila? ¡Sí! 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 ¿Hay gente? ¿Se puede pasar o no? ¡Ahí no hay nadie! ¡Ahí me llegó! ¡Me llegó! Se viene la última partida del día Y el objetivo Es eliminar a la mayor cantidad de rivales Para luego tomarlos como rehenes ¡Ah! En esta ocasión Intentaré eliminar Y retener a los rivales En su posición Para que mis compañeros Puedan ir a capturarlos ¡Brígido! ¡No! ¡Ahí me canto! ¡Ay! ¡Qué tan fe! Eliminé a un rival Que se frustró mucho Por no tener el apoyo De sus compañeros Y mi risa Es simplemente por su reacción Nada personal Algún maldito me impactó Así que debo esperar aquí Hasta que un compañero me rescate Vuelvo del respawn Y pretendo retomar mi rol Pero ya que en la posición anterior Se estaba haciendo muy difícil avanzar Buscaré otra ubicación en cancha Para lograr eliminar más rivales Desde esta posición estoy siendo mucho más efectivo Desde esta posición estoy siendo mucho más efectivo Pero lamentablemente para mí Pero lamentablemente para mí Los rivales hacen un gran trabajo rescatando a todos sus compañeros heridos Pégate, pégate al muro eso Fin del juego Y lamentablemente como equipo no logramos ser muy efectivos Pero sí me quedo muy conforme con esta prueba en cancha de la RK74E Aunque como no tal margen Debo mencionar que un cañón de precisión Le vendría absolutamente de maravillas Para mejorar la precisión a distancia Si les gustó este modelo O quieren conocer los otros de la línea RK74 Les recomiendo visitar el sitio de G&G O cliquear el enlace que les dejaré en la descripción del video Recuerden dejar un like y sus comentarios sobre la réplica Para suscribirse simplemente clique en mi logo que aparece en pantalla